Terra Natura indemnizará al hijo de la fallecida por el ataque mortal de un tigre con 400.000 euros para evitar el juicio contra un directivo y dos mandos intermedios de Terra Natura, hechos ocurridos en 2016. El juicio estaba previsto para esta semana y no se ha celebrado, tras haber llegado las partes a un acuerdo de conformidad, por el que se indemnizará con 400.000 euros al hijo de la fallecida por responsabilidad civil, que en el momento de los hechos tenía dos años y en la actualidad ha cumplido ocho. De esta forma, el parque reconsidera su postura y los acusados aceptan el relato de Fiscalía, que considera que hubo negligencia por parte de los responsables del parque y no se actuó con la diligencia debida al no haber informado debidamente a la trabajadora del protocolo de seguridad en el manejo de animales peligrosos. Los hechos sucedieron en julio de 2016, cuando la trabajadora Ainua P falleció atacada por un tigre mientras se encontraba realizando labores de limpieza de la jaula. El animal accedió al recinto donde se encontraba la cuidadora después de que una de las puertas que comunicaban los cobijos se encontrara abierta.